Esa la que no va acá, 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 acá ¡Cállate! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Ay, listo de agua! Sí, pero ahora es cuando venga ¡Ah! 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 ¡Es severa, eh! ¡Esta acá viene el agua, eh! ¡Ah! 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 ¡Esta! ¡Viva, mira! ¿Cómo lo dicho? ¡Sí, veo mamá, no es! ¡Sí, veo mamá, no es! ¡Sí, sí! ¡Ay, parece un muñeco! ¡Losa rarísima, eh! ¡Ay, frájate! ¡Aspatarde, mira! ¡Mamá! ¡Va, que no tiene dificultad!